Si alguien controla el faraón, pase los recuerdos. Estamos entrando a la tumba. Vamos a poner ese calor, con mucho calor. Así que acá estamos bajando para probar el interior de esta tumba. Acabamos yendo muy agachado. Gracias. No hay que estar conmigo. Te va, eh? Con barras en la sara. Vamos a ver si hay que ir a la sara. Ahí tiene que estar al lado. La cabeza ahí. Gracias. Gracias. Seguimos agachados. Atrás del día que nos lleva abajo. Aquí es muy agachado. Acá estoy yo. Ay, nos prendió la luz. Qué suerte. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos agachados. Acá estamos. Caminando en el interior de la tumba. ¿Cómo camina? Ah. Ah. ¡Farad! Ah. T15. Ah. Tía, muñeca. Día, da. No. Tía. No. Ah, que quiepidado. Muy bien. Ahí viene el guardadito. Vaya, que está diste. No, no, no. No. No, no, no. No, no. 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 No, no. ¿Se ve u. que estfuente blanco? Est COVID-19. lega para guitarra muy bien, mi pesado se consigue para guitarra yügamos la batería cuejo en el estadio en el museo de Alf signed artichís murLAN ¿Cuándo empezamos? ¿O dónde está empezando? ¿Cuándo empezamos? Bueno, acá estamos en el junio con Guay sacando fotos.